Molusco afirma, Yailin no representa a los dominicanos. El influencer y locutor puertorriqueño Jorge Pavón, conocido popularmente como Molusco TV, pidió a los dominicanos que no le falten el respeto y exhortándole que tienen que coger con pinza a quienes elevan y le dicen que los representan, alegando que Yailin la más viral no representa y que quieren darle ese nombramiento a cualquiera. O sea, que aquí queremos poner de que a cualquiera, de que ya fulano sí, fulano no representa. Y Molusco se queja de que el dominicano tiene que dejar eso. Vamos a ver. ¿Y qué fue? ¿Quién fue que le montó el audio de Yailin a Molusco? Otra vez, otro aplauso ahí. Eso, atención amable, eso fue a pauta. Chequeé bien ahí, que igual el enemigo que usted tiene. Pero también, vamos a meter los ratos. La declaración, con este muchacho, el Molusco, es un tipo igual que Playmark, ¿qué le dicen? Que son personas que no necesariamente dicen cosas basadas en estudios ni nada por el estilo. Son de la gente que le gusta llamar la atención y hacen todo tipo de comentarios, más con el dominicano porque ellos saben la importancia y la conexión que tiene y el nacionalismo que existe en el dominicano cuando le hablan de los suyos. Eso es siempre lo que le ha caracterizado a Molusco, al igual que Playmark, que habla un viaje de disparate, de deporte, cosa, uno tremendismo, que aquí solo el Choco se atreve a saltar con esos disparates de Playmark, pero eso le da resultado. El Choco es un vaina deportivo de aquí, ¿no? Sí, sí, mío, pues nada, lo quiero matar, pero es mío. Entonces... Y sus argumentos son buenos. Es lo de Choco, yo le digo el karateka de deporte, ¿sabes por qué? Vive tirando pata voladora. Entonces, Playmark va por ahí, por esa línea. Lo único, como un Puerto Rico, el mercado es más amplio, rueda bien, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa. De esto de la representación, como dice este Molusco, en cierto punto tiene algo de razón. Yailin no representa a gran parte del pueblo dominicano, pero hay que ser honesto, hay que ser justo ante todo y decir que un público muy significativo de la República Dominicana se ve y se identifica con Yailin en el género urbano. Pero lo mismo, no podemos decirlo, por ejemplo, ni Juan Luis Guerra. ¿Tú no has escuchado personas que dicen, por ejemplo, que a Juan Luis Guerra no le gusta su música, ni nada por el estilo? Yo hasta ahora no he escuchado a nadie. Bueno, pero está bien. Yo he escuchado personas... Que no le gusta a Juan Luis Guerra. ...denigrando el trabajo del maestro. Para mí, yo sí me siento un ejemplo, identificado en Juan Luis porque me gusta su trabajo. Entonces, quiero aterrizar en el comentario diciéndose que una gente representa siempre a un segmento que le pueda interesar lo que hace. ¿Me explico? Si a usted no le interesa el vaquebol, por ejemplo, ¿Ajolfo lo representa a usted como dominicano? Yo digo culturalmente, sí. Estamos hablando en términos literarios. A mí no me interesa el balonceto, pero... ¿Por qué Jailín no es el mejor producto para convertirse en una embajadora de la República Dominicana? Es la verdad. Nosotros tenemos aquí 878, 925, 47 gente que tiene más talento, mujeres, jóvenes de toda índole, más talento que Jailín. Entonces, no podemos sentirnos heridos cuando en playas extranjeras se dicen verdades que nosotros tenemos en nuestro mundo artístico. Acá nosotros hemos dicho que Jailín lamentablemente no aprovechó su momento cumbre de fama, cambió lo que pudo ser una carrera musical que posteriormente la podría materializar en dinero, la cambió por el sonido, por un like en Instagram, que eso no deja cuartos, estamos hartos de decirlo aquí, los likes en Instagram no dejan cuartos. Y Jailín cambió todo eso por lo que pudo ser una carrera de éxitos. Empezó a chimear como el IMEI y toda esa gente. O sea, la gente que le dieron, vamos a decir, el plus, ella lo vio como su enemigo, empezó a chimear y eso le ha retado muchísimo. La tapa que, la fresita, así como le dicen, que le ponen a, fue a meterse con Tecachi, que Tecachi la llevó rápido a ninguna parte. O sea, lo que le dio 10 de fama y le quitó, vamos a decir, un 70%. La llevó a un abismo y se fueron los dos juntos a morir. Bueno, sí. O sea, que lo de Mel y Mel y Jailín realmente no fue un chisme, sino que Mel y Mel le está reclamando por unas composiciones que Jailín no tardía con eso. Pero eso es un tema que yo me imagino que ustedes lo hablaron. Pero en el caso de lo que dice Molusco, con todo y todo, Molusco tiene sus razones. Y yo lo entiendo. ¿Quién lo reparte? Sí, o sea, hay mucha gente que nos representen en el país. Un polo de género urbano. La declaración es, bueno, Molusco reaccionando realmente a los comentarios que hicieron a los foques radio cuando Santiago le respondió a Jailín. Y obvio lo mencionaron porque si se tiene a Molusco como principal hate de Yailin. Y no el principal hate, es como él dice, le estamos dando un puesto a Yailin que realmente ya no se lo ha ganado. Y yo estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Si Yailin no la representa, yo lo voy a mencionar en la lista y te voy a decir, ¿quién la representa entonces? Pero de artista femenina. ¿Femenina? ¿Pelimay? No. ¿La insuperable? No. ¿La perversa? Tampoco, menos. Ah, pero ya yo sé quién, ¿Toquicha? Menos, tú estás loco. ¿Y a dónde no representa a Toquicha? Nosotros. Mili, ¿qué saben? No, pues estamos hablando de Urbano. No, porque ya te mencioné de la principal. Mira, no, que esas no son las principales, porque esas no están haciendo contenido internacional. Tú sabes quién está haciendo contenido internacional. Tú no la mencionaste, Lismar, que salió en la sesión de Bizarra. Y Jainoa. Y Jainoa. Entonces tú me estás mencionando gente que tú lo que huchan entre barrio y la capital y aquí en Terenoa que paramos hablando de ellos. Hablamos, si hablamos de Jainoa, Tuvuka, Jainoa en premio Grammy, en Bain Internacional, Coachella. Entonces, son artistas que sí están representando. Vemos a Lismar, Lismar salió en una de las sesiones más duras. Y tú no la mencionabas. ¿Por qué no mencionamos esas dos cantantes? Porque son dos cantantes que no están mezcladas, no están cualquiera izadas en la farándula, porque de ellas no se hablan, porque ellas simplemente dan de qué hablar a nivel de música. No, hombre, no, hermano. Es como Chelsea. ¿Y qué es eso? Dice que Chelsea. ¿Y cuándo Chelsea ha representado como artista? Chelsea es un invento de Chelsea. Se saca la de ahí. Dice que Chelsea. Ahí está hablando a ti de gente, oye, de gente élite a nivel femenino. Ninguna de esas que tú mencionas te están haciendo nada. Te estoy diciendo, esa gente están en el patio, en reconocido. Señor, el que usted sale en reconocido no quiere decir que usted sea una figura importante de que internacional, nada de eso. Porque Lismarney y Jay no salen reconocidos y como vuelvo y repito, son las dos que a nivel internacional nos representan. Bueno, líder, pero... Pero para terminar con lo de Molucco, que no dije mi parte, y es que Molucco dice la razón porque es que Jaylin, señores, se ha convertido en más entretenimiento y menos música. Y él no ha logrado nada con la música. Aquí yo estoy hasta de decir que Jaylin con música no está haciendo nada porque Jaylin se desvió de su origen, el que es el Dembow, Team Chibirica, el Bajo Mundo, Flow Cherry, que fue el que la descubrió. Usted dice que está cantando de que merengue, de que balada, nada de eso. Usted no nos va a representar con eso. Jaylin es otra Pokémon que evolucionó a un nivel que es su exposición en la que vende por ella, no la música. ¿Me entiendes? Jaylin es una tipa que prende un live ahora mismo, como usted dijo, y te mete 100.000 cuentas. ¿Por qué? Porque es el centro de atención de lo que ella va a decir. ¿Me entiendes? Por el chisme, pero no por música. Jaylin el otro día salió diciendo que no en vivo y que ella llena de estadios y usted no llena en ningún estadio, Jaylin. Nada de eso. Nadie va a pagar una boleta para verla cantando usted. Déjese de eso. Usted quizá metería 500 agentes con 200 boletas regaladas. Pero usted no llena ningún venue, ningún escenario. Jaylin, déjese de eso. Usted no está aprobada todavía. Su público es un público de chisme, un público que tiene un Instagram para comentar, no un público que te va a dar 2.000 o 3.000 pesos por una boleta. Pero espérate, entonces tú me estás diciendo que el team Jaylin está arrancado. No, esa gente no tiene un cuarto. ¿Que no tienen cuarto para comprar una boleta? No, no, no. ¿Para comprar una boleta, Jaylin? Dejese, hermano. Claro que sí, bro. No hay cuarto en ese team para comprar boleta, diga, para Jaylin. Y le ha reto que haga un concierto. A ver, que llene el olímpico como ella dijo. No, el acto de chabón, el acto de chabón, yo sé que Jaylin nos revienta con su público. Es que el público del acto de chabón no es tinchivirí, que es un público caro y fino. Pero por eso que te estoy diciendo que tú lo estás menospreciando y yo soy de lo que creo, yo soy de lo que creo que hay un público bueno que puede, para demostrarte a ti que tienen su efectivo, que pueden llenarte el acto de chabón. No, no, que el escenario más duro. O sea, de mayor prestigio. Por eso fue que caro y le hizo así por el lado y le pasó cuando tuvieron la misma connotación porque la gente se confunde, pero la gente se confunde, está bien, caro y tiene mucho tiempo cantando, pero llegó un nivel que ya se metieron con el mismo hombre y el mismo hombre le dio una exposición tal que mira como Jaylin salió desde la mina y coge más y coge más más interacciones en un like que caro y y le hizo así.